Que mal te va, que mal te va Yo te lo dije, que te iba a pasar Que mal te va, que mal te va Que tus palabras te ibas a cagar Tú como estás, me recuerdas a soy la que decías que sin ti diría mal La vida da vuelta ahí para que entiendas que tu comentario en nada me afecta Y eso de ti habla mal, muy mal Que mal te va, que mal te va Yo te lo dije, que te iba a pasar Que mal te va, que mal te va Que tus palabras te ibas a cagar Que mal te va, que mal te va Yo te lo dije, que te iba a pasar Que mal te va, que mal te va Que tus palabras te ibas a cagar Y ahora tú Y que quieres volver pero para eso es tarde ya No más No más Ahora es que vivo un momento precioso Es que ya no estoy pa' ti Y 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 yo te lo aterri Y es que ya no estoy pa' ti Si pensabas que me iba a morir Que ya no estoy pa' ti Si te equivocaste ya estoy feliz Que ya no estoy pa' ti 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 Que ya no estoy pa' ti